...a los equipos, que ya hables falta y corte, y los matrimonios, que ya hables falta y corte, y los matrimonios, que ya hables falta y corte, y tenemos, a este chorrazo haciendo un goleco continuo, un paso de proyecto, sin primera oportunidad tenemos a Talla de Caleras, que ya hables falta, que ya hables falta, que ya hables falta, y los matrimonios, que ya hables falta,